bueno amigos entonces ya llegamos aca al lugar donde como? ah si 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 entonces como les volvía a para no correr como les vuelvo a repetir entonces llegamos ya al lugar donde Armando ya estamos en el punto ya donde dijo Armando que quiera ya lo trajo el y vamos a ver a quien le va a invitar y nos va a invitar a nosotros esta vez es igual muchas gracias Armando muchas gracias Armando esta bien este aquí donde vas a invitar entonces a aquí donde vas a invitar a a Ceci si aquí como ya conocemos tu fila hoy vaya esta bien ese se hace como en otros lugares no sé si ustedes si vos gustas que te acompañamos entramos y si no pues te esperamos aca ajá y que? y vamos pase hombre va siempre nosotros vamos si? si esta bien gracias primero lo pensó a ver si si primero lo pensó a ver si si o no vamos entrando vamos entrando y pues buenas permiso ya estamos adentro miren no se que no se que va a quedar muchacho como pues que hay de de comer de comer caldo de res monjarras pan también que hay de comer caldo de res ya esta ya ajá que la vas a invitar como hoy gente que le vas a invitar a la muchacha como acaba de la que se acaba de se acento oye mire mire y ahí viene Armando a invitarla lo trajo hoy no se ahí si que pues tiene tiene licuado si de presa y de la mano pues yo quiero los dos de presa y que la vas a invitar a ella por eso que yo lo hago si ajá y él sabe que me gusta el de presa ajá o sea quiere con placer francés con huevo y se que ajá pa' la pa' la casa ya es que mayonesa es un nivel yo si es un puto va y de comer que le vas a invitar no se que es lo que quiere ay pues ya que le esta dando a escufar a ella no se que la manitoca a ella no le gusta no hay canto de res porque es de todo dice con esos días no le va a comprar ese que no le gusta por eso yo he pedido yo he pedido el licuado de presa porque ya se que ella le va a pedir el licuado de presa ay ya porque todos hemos salido y todos las amas hemos tomado hemos hemos salido hemos salido hemos salido porque ¿qué tienes yo? platicado muchas veces de chomí y de pasta pa' no no le lleva jugabas buiette él si y comienza yo de repente me quedo porque entonces el consente no no corre mucho si tienes que esperar a que éra el delantero pero si te lo llega el delantero a pasar jajaja se duele porque esta caminando ¿Qué piensa yo? ¿Vamos a la casa? Porque como ella responde ya puedes llegar Sí, te machia Ajá No tenga pena señor Muchas gracias, siéntense ustedes yo de ultima Igual pues aquí una señora mira Porque ella la hace más la parada pues Se le estira la cosa No pues está bien Vos le diste la silla diablo Que caballeroso Que caballeroso eres este Le preparo licuado entonces Sí pues vamos Licuadita Está bien De comer saber que Lo que ella pida Ah va Entonces ahí si usted manda dice Armando Sí 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 tiene razón De que se pone así O sea O sea O sea O sea A mí me gusta jugar A él le gusta A él le gusta Y puede jugar Le tiene un poco de miedo pero ahí anda Ah Pero porque era tu hermano el otro El contrincante era tu hermano Pueden darlo en el estómago Así No lo quise golpear porque es mi hermano mal Ah No es miedo No es miedo No es miedo Es el respeto Y respeto Y respeto O sea Que no tiene respeto Y a veces No es miedo No es miedo No es miedo Pero ahí también como dicen Depende mucho de uno también Porque yo no voy a dejar que nadie me venga a faltar el respeto Es cierto Porque el respeto se gane con respeto Es cierto Así como Pero Pero así como el diablo para que respete el hijo que tiene que volver a nacer O como reencarnar Ajá Es la Es la reencarnación del diablo Pero como volver a nacer si es tan grande va Solamente de que la mamá haga otro que sea igualito a él Que la mamá haga otro igualito Tal vez va a salir mejor que él digo yo Tal vez va a salir mejor que él digo yo No va a salir a guambadito A la diablo Si porque Yo soy guambadito porque me cayó un tubo de riego Jajaja Durante que todo el regalo Pero trabajas y vos no haces nada Y se lastimó Y se lastimó No voy a cuidar la bomba hoy Pero así saber cuándo fueron a hacer traslado Y te eché azule que sos regaló Se llevó así y me cagó un tubo aquí Me cagó un tubo y así Va y solo viene de eso va Lo bueno es que es por siete los que estuvo anterior Pero fíjate que a la vez se le va a su dolor de cabeza Porque como da centones va Da centones va Da centones Si Si porque ahí te está condenando a mucho Y ajá Y ya la enojaron Y ya Ingresando Y ya No sé si A la vez nos tiramos sin palabras A fregar con este de él Pero este tiene la mayor que no se enoja No porque yo Vos puede ser así pero la Ceci lo va a tomar detrás Que centones como que tal vez ha tenido algo con la Melissa Que centones de la moto Cuando vas manejando Entonces estamos acá porque Armando trajo a Ceci ¿Se sentaste por diablo? Como que tiene miedo Si a ver No sé si tal vez a alguien le va a decir algo O tiene algún compromiso o algo va Me imagino. Pero si tiene una intención, con usted se quede, vayan sentado a la par de... ¿cómo se llama? Mira si no... ¿Quién está ahí? Acá. ¿Quién está ahí? Mira si no está ahí doña... ¿Doña quién? ¿Doña Pati? ¿Se la conoce? ¿Qué? ¿Doña Pati? Pues sí, es la señora de aquí. No, no sé, que la doña Natina. No, no sé, que la doña Natina. Hombre, la señora Natina, ¿verdad? Pero porque ella te dijo, porque naciera de tu voluntad, ¿no? Ajá. Porque así como la Ceci, que se llama Ceci, es un montón, mira, me mando así. Y después ella morí. Sofía, ella morí. Sí, sí. Melisa y Gloria, ella morí. ¿Cómo te llamas vos? No, Melisa y Goy. Ah, por eso. Ah, pero tu primer nombre se llama... No, ¿cómo te llamas? No, no lo digo con mamá, porque no me duele. ¿Cómo se llama? Melisa y Goy. No, el otro. Decirle, ¿cómo se llama? Melico. ¿Cómo es? Su apellido no es Cuso. 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 El otro no. El mío es este... Vaca lleva la vaca. Vaca lleva la vaca. Vaca. Lola. Melisa y Goy. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Ah? Ah, sí, sí. Yo le digo. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Lilian Melisa. Lilian. Lilian Melisa. Lilian. Muy bien. ¿Y qué tiene la de Lilian? Lilian. Porque hay una vecina que se llama Lilian. A ver, la llaman. A ella me confunden y pienso que a mí me están llamando. ¿Vos vas corriendo a ver qué es? Sí. Sí, porque a la hija igual es que se llama. Pero ya que no se conoce por niña, no se conoce por menina. Ajá. Entonces... Es como que yo también... Van a... Es una por los patos. Van a escoger los patos para comer acá. Y pues ahí sí que... Continuamos con ellos y ya estén ahí disfrutando su licuadito, la verdad.